Seguimos nosotros aquí en Tandil Despierta y compartiendo el desayuno ahora, como lo decíamos, con Rogelio Iparraguirre, candidato a intendente por el Frente de Todos. ¿Cómo estás, Rogelio? Bienvenido. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Muy bien. En la recta final. En los últimos metros. En los últimos metros ya. Ya hoy es el cierre de nuestra campaña, con una fiesta allí en la estación del tren, en Colón y Machado, que esperemos que nos acompañe el clima, porque viene medio, no sé, hace un rato cuando venía para acá venía escuchándolos y no viene muy lindo por ahora, ¿no? Para la tarde. Pero cambia. Pero viste que se equivocan bastante seguido. No, Gustavo, ojo que vos. No, no, Gustavo, no, no, estamos hablando del servicio meteorológico. Puede haber alguna inestabilidad para la tarde, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, puede llegar a cambiar. Pero sí, ya terminando. A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. 7 de la tarde, una cosa... Mirá, dice, hacia la noche nubosidad en disminución. Sí, claro. Así que... Sí, yo veía que es 13 grados, bueno, habrá que ir con una camperita, con un abrigo, una cosa familiar. Y van a bailar bastante. Sí, van a estar los adoquines de fulano de tal, la bomba y... Ya me metí ahora... Manu Ruiz. El Manu Ruiz, el señor. Sí, señor, fundamental. Y otros más que ahora no me vienen a la memoria. Sí, la idea es que sea un encuentro familiar para... Yo decía, como para darnos un abrazo, ¿no? De todos. Fue mucha, pero mucha la gente que participó de esta campaña que fue, la verdad, debo decirlo, extraordinaria. No lo estoy diciendo por mí. Lo digo por un conjunto que no paró de crecer, por quienes además tuvieron la capacidad de visionar una campaña, ¿no? En este caso de Darío Méndez, una capacidad, la verdad, que fenomenal, fenomenal, de mucho, mucho trabajo, mucha entrega, mucha convicción, mucha preparación y el cierre para nosotros era bueno hacerlo en un clima más de fiesta. Ayer, un periodista local me preguntaba, con buen criterio, ¿no? Me dice, ¿te parece una fiesta en este momento de la Argentina? Y yo le citaba una frase que para mí es casi de cabecera, de Jauret, Arturo Jauret. Los pueblos tristes no vencen. Cuando uno hace lo que hace en la convicción de hacerlo por el otro, tiene que hacerlo, se hace con alegría. La alegría de estar haciendo esto, ¿no? Como yo dije a lo largo de esta campaña, con la frente en alto, mirando a los ojos y con una sonrisa de oreja a oreja como la del general Perón. Y estamos contentos. La verdad que estamos contentos. Entonces queremos celebrarlo. Y, bueno, por eso el cierre de este modo hoy, ¿no? Ahí al aire libre, con música, con otros espectáculos sorpresa. Invitando a toda la familia a acompañarnos, a cerrar esto y a prepararnos para el domingo. Ahora en el cierre del desayuno vamos a pedirte que reiteres los datos para los que quieran ir. Una campaña muy particular. ¿Cuál ha sido justamente la diferencia con otras campañas en las cuales usted ha participado? Y, bueno, son muchas cosas. El contexto. Primero, simplemente. Siempre el primero del contexto. Lo aprendimos en la facultad, ¿no? El contexto, un contexto muy serio de retracción del consumo, de pérdida por adquisitivo del salario, de aumento de la desocupación, aumento de la pobreza, de empobrecimiento de los jubilados y de los niños particularmente, de destrucción del entramado productivo, de abandono de los comerciantes, de endeudamiento, etcétera. Es el ciclo que estamos cerrando en la Argentina, del cual Tandil obviamente no fue la excepción. Entonces, primero eso. Un contexto que generó la necesidad de la unidad. Algo que ha trabajado Alberto con una gran capacidad y vocación, a partir primero del disparador, digamos, es el gesto de Cristina Fernández, antes de los cierres de listas, ¿no? Anunciando la fórmula encabezada por Alberto. Y a partir de ahí se desencadenó un proceso. En el caso de Tandil veníamos trabajando desde hace tiempo en esa construcción de un marco de unidad lo más amplio posible. Pero digo, creo que el contexto nos ayudó a poner por encima de nuestras diferencias y matices, que no son pocos obviamente, todos los que integramos el frente, el movimiento justicialista, el frente de todos, que además suma a otros actores que no abrevan en el peronismo. Lo que nos hizo poner por delante de eso nuestras diferencias es la situación y la necesidad de cambiarla urgentemente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que ocurre con la unidad lograda, porque se pudo creer en algún momento que era una foto. No, y lo que fue es un despliegue permanente de trabajo de cada uno de los actores del peronismo de Tandil en una campaña que tuvo un orden impresionante, donde no nos salimos ni un milímetro de aquello que planificamos. Y acá, digamos, insisto, mérito de nuestro jefe de campaña, Darío Méndez, que como tiene una cabeza distinta, a mí me sentás a visionar una campaña y no sé por dónde arrancar. No es lo mío. Yo sí, si me dicen, mirá, la campaña va a ser así, ahí voy y dejo la vida, ¿no? Pero en este sentido fue una campaña muy ordenada desde lo comunicacional, desde lo estético, desde la decisión de cómo misturar la estadía en el barrio con la visita a la empresa, al club, a la ONG. Bueno, hay temas que, por ejemplo, hablas de empresas, vos ya venías trabajando en ese tema desde hace algunos años. Sí, lo que nos permitió, además en la campaña, como digo yo siempre, que es una frase que usaba mucho mi viejo, que algún día tengo como cuento, el tema hay que meterse en Google, a ver por qué le dicen así, los paracaidistas austríacos, ¿no? Esto nos permitió no caer como paracaidistas austríacos. Yo pude ir a visitar a todos los sectores productivos de Tandir en esta campaña, conociendo a sus dueños, a sus trabajadores y su situación, porque es precisamente, como dice Claudio, lo que hice en estos años, ¿no? Luego de aquella derrota del 2015, que me hizo hacer una autocrítica y preguntarme qué es lo que estaba haciendo mal. Autocrítica, primero. Para después poder hacer una autocrítica, si se quiere, al espacio, ¿no? Porque si no, es muy fácil, a veces hay mucha crítica y poco auto. Y yo la autocrítica, como lo hemos charlado mil veces, el centro, digamos, el tronco de esa autocrítica que había hecho allá por la derrota del 2015, tuvo que ver con haber entendido que había perdido capacidad de escucha. Y salí a recuperar terreno perdido. A escuchar, a escuchar y aprender. Y entonces en la campaña ahora, el volver a encontrarnos con esos sectores, particularmente del mundo de la producción y el trabajo de Tandir, ya fue en una sintonía mucho más finita por haber estado el año pasado, el anteaño pasado, el anteante año pasado. Y eso también es un placer porque lo que te hace merecedor de respeto, que es una de las... Yo lo dije cuando cerré el debate, Claudio, el lunes, en ese minuto que teníamos para decir agregar algo, lo primero, y no me canso de decirlo, el agradecimiento a todos los vecinos de Tandir, independientemente de cuál sea su elección este domingo en el cuarto oscuro. El respeto con el que yo fui tratado, el cariño, la calidez, pero sobre todo el respeto. Y eso es algo... No quiero... Digamos, a mí no me gusta hablar bien de mí mismo. Pero que es algo que evidentemente nos hemos ganado con la forma de trabajar en el tiempo y es lo que hemos intentado plasmar en esta campaña. Cosechar la siembra. Rogelio Iparraguirre está con nosotros. Hablaste del debate. ¿Cómo viviste el debate? Desde la preparación hasta lo que pasó en el debate y el post-debate. Te estoy chumeando lo de los paracaístas austríos. Estaba buscando, pero no lo encuentro. Sí, lo estaba buscando, pero no. Habla de algunos paracaístas, pero no encuentro la frase en particular. El debate fue una oportunidad, me parece, para todos, para todos los candidatos y candidatas, y para todos los vecinos. Me parece que fue una oportunidad en ese sentido para escuchar en un mismo ámbito, en un mismo formato, a los candidatos, cuáles son sus propuestas, a dónde anclan esas propuestas, cuál es la mirada y el diagnóstico que tienen en torno al Tandil del presente y a las posibilidades que Tandil tiene hacia adelante. Y es una posibilidad que obviamente no se repite luego a lo largo de una campaña, de tener un contraste directo. Yo me sentí muy cómodo, muy a gusto. Ustedes me conocen, y entre otros efectos que tengo, uno es la dificultad para hacer síntesis. Y era tal la necesidad que yo tuve a lo largo de esta campaña de poder contar en la medida de lo posible la mayor cantidad de propuestas posibles, porque son muchas las que tenemos, que eso me llevó a acotar, enfocarme, concentrarme mucho para no quedarme sin contarle a nuestros vecinos nuestra mirada y nuestras propuestas. ¿Cómo te preparaste para eso? ¿Cómo te preparaste para el debate? ¿Cómo se prepara un candidato? No, el lunes, el día del debate, yo a la mañana fui a visitar la cooperativa agropecuaria, el parque industrial, allí me recibieron su presidente, director, gerente, en una visita extraordinaria, aprovecho para agradecerles también el haberme recibido, y volví a mi casa al mediodía para almorzar, y luego lo que hice fue, yo lo que hago es como ya teníamos los ejes, por lo menos las ideas fuerzas de cada uno de los ejes, tenerlas presentes, en un papel así como vos tenés acá, digamos, con las ideas fuerzas, por esto porque me conozco, y me entusiasmo por ahí con un tema, y me voy, me voy, me voy, me voy, por ahí me como todos los minutos con un solo tema, porque me entusiasmo mucho, pero me olvido de otros, entonces, en ese sentido me concentré mucho. A mí esta campaña me encontró en una situación, no sé si está bien la palabra, cerebral, desconocida para mí, para mí mismo, una esponja en la cabeza, ¿viste? Lo que he aprendido yo en esta campaña, y lo que he asimilado, debe tener que ver seguramente con la adrenalina, más la convicción, y la libido, como le dicen, que se pone en estos momentos, que te debe activar de manera especial el sistema neuronal, porque sinceramente me sentí muy bien en toda la campaña, y en el debate también, digamos, pude hacer esto, que para mí era un desafío de ordenar, enfocarme, concentrarme, para no irme por las ramas. Ese Rogelio Iparraguirre del debate, ¿estaba coacheado o es un Rogelio Iparraguirre que cuando quiere ponerse, digamos, un objetivo lo consigue? No, no, te digo que yo tuve dos, tres horas solo en casa. ¿Solo? Sí, solo, sí. María se fue con Malvina a lo de mi suegra, Silvia, le mando un beso gigante, nos ha dado una mano, yo creo que ella no se da cuenta de la mano enorme que nos ha dado estos meses, sí, para quedarme solo, para concentrarme, digamos, ¿no? Como cuando uno estudiaba para la Facu, lo haces en un ámbito acorde, ¿no es cierto? de la concentración que uno necesita, pero no, nunca jamás en mi vida, jamás, de los jamases, y no, no, no critico al que lo haga, pero no me hallo, creo yo, en esta cosa de sentarte con una persona a la que a veces ni conocés, yo me acuerdo de una campaña acá en Tandil en el 2013, creo, en el 2013, que había, digamos, una empresa de Buenos Aires, que suele hacerse, digamos, ¿no? Además, tengo entendido que hoy por hoy el oficialismo, la lista del oficialismo local, trabaja, digamos, ordenada con un asesor de Buenos Aires, o así, por lo que leí en el eco, y nada, sentarte con una persona a la que no le viste la cara, que te explique, no es de soberbia, ojo, es de no sentir esa incomodidad, no tengo el deseo de sentir esa incomodidad, que te digo, mira, tenés que decir esto o aquello de tal o cual manera, yo soy así. ¿Cómo lo sentiste a Lunghi en el debate? No, bien a todos, ¿no? Bien a Lunghi, a cada uno con sus rasgos distintivos, sus características, ¿no? Pero con su impronta, que justamente, digamos, no somos iguales, pero no quiere decir que uno sea mejor que el otro por cómo estuvo en un debate, sino que tiene que ver con esto, porque yo cuando hablo de los contrastes me refiero, obviamente, al contraste de ideas, que es lo central, que es lo central, pero también, digamos, a lo que son las diferencias de caracteres, formas de expresar una idea, que no quiere decir que uno sea mejor o peor que el otro. Lo vi a un Lunghi muy auténtico, Andrea muy auténtica, y yo me siento muy auténtico también allí. El formato del debate, que en realidad fue más una exposición de ideas que debate. Que es el de Argentina debate, ¿no? Sí, inclusive un poco más limitado todavía, todavía era un poquito más limitado, esto acorde a lo que previamente planificaron y solicitaron los distintos jefes de campaña. ¿Vos hubieras preferido alguna otra cosa, alguna cosa diferente? Sí, de hecho nosotros planteamos. A ver, contanos un poquito de eso. Dos cosas que nosotros habíamos planteado de inicio y no se lograron, pero obviamente el objetivo central era que hubiese debate en Tandil, brindarles esa posibilidad de los vecinos, que a nosotros nos interesaban particularmente. Una era la idea original de que el debate fuese en el auditorio de la universidad. La lógica. Lo que esperábamos todos. Ah, ustedes también. Bueno, nosotros también... En realidad si había... A ver, cuando le proponen al Ecomultimedios realizar esto, se iba a realizar en ese lugar. Después nos enteramos del cambio que, según nos comentaban desde la universidad, tenía que ver con una cuestión de costos. Bueno, a ver, yo no estuve ahí, no puedo... Pero sí nuestro jefe de campaña, Darío. Yo lo que tengo entendido, sin ánimo de meterme en camisa de un cebada, es que en la negociación con la otra lista del oficialismo, el oficialismo no quiso, puso dos condiciones. No quiso qué. No quería el debate con público, ni quería... ¿El oficialismo? Exacto, ni quería minutos de intercambio, interpelación directa entre candidatos. Correcto. Yo te planteo lo que se dijo oficialmente desde la universidad, que por un tema de costos no se pudo hacer en la sala inca, digamos, en el ex-signalto. Sí. Esas dos cosas a nosotros nos hubiesen gustado, ahora uno, precisamente, uno llega a un debate porque hubo una negociación y hubo un acuerdo, si no, no llegarías nunca. Tal cual. Así que fue así, en ese formato que fue, este en el que tal vez para mi gusto faltaban esas dos cosas, ¿no? Porque yo me imaginaba a los chicos de los colegios secundarios sentados ahí, me parecía muy lindo, muy interesante esa posibilidad más de cercanía. y lo otro también de tener un espacio para poder intercambiar directamente de manera sumamente respetuosa como nos hemos comportado a lo largo de toda la campaña a todos los candidatos. Había un minuto, si bien estaba muy limitado, había un espacio que nadie aprovechó para intercambio. Era muy cortito, eso es verdad. Era muy cortito, muy cortito. Bueno, fue lo que fue. Para mí una oportunidad inigualable para dirigirme a nuestros vecinos y poder expresar de manera ordenada, con ejes, con tiempos, qué es lo que pensamos, cuál es nuestra mirada, hacer síntesis, condensar años de trabajo en tres minutos de esto, tres minutos de lo otro, tres minutos de lo otro, que verdaderamente es un desafío, que por supuesto que el tiempo no alcanza, vaya novedad, pero así fueron los debates más allá de las partículas históricamente en el mundo, no existe el debate donde dicen, dale, habla todo lo que quiera del tema, y no, obviamente. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. A ver, me gustaría saber si Rogelio Iparraguirre se siente que capitalizó ese debate. Rogelio Iparraguirre, el candidato de frente de todos, bueno. Perdón, antes de, había quedado una pregunta, nos escribe Roberto Tassara respecto al uso de la sala Inca, dice, fue por el costo, dice Tassara, decisión de la universidad dada la situación presupuestaria. Cumplimos con Roberto y lo leemos. Bien, la pregunta que había quedado pendiente para Rogelio Iparraguirre tiene que ver un poco con, bueno, el resultado, el balance, si piensa que ha capitalizado lo que ha sido este debate en cuanto a lo que es justamente la llegada hacia la gente y la opinión del votante. sí, en términos, como decíamos en el bloque anterior, de la posibilidad, digamos, un debate es, en definitiva, esto, poder comunicar y mostrar contrastes. Para eso están pensados, en definitiva. Y cuando nosotros a lo largo de esta campaña hablábamos de la necesidad que Tandil tiene de brindarse a sí mismo una nueva oportunidad, que Tandil debe ingresar en el siglo XXI, que no es un eslogan, que tiene que ver con el tipo de miradas que se tienen de qué es la administración pública, qué es la gestión de un municipio, que no es lo mismo la mirada de hace 20 o 30 años atrás que la mirada del siglo XXI. Cuando hablamos de vivienda y suelo, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de producción y empleo, uno necesita poder mostrar ese contraste. Bueno, y un debate es esa posibilidad. Y en ese sentido creo que hemos capitalizado el contraste. Seguramente, si le preguntás al doctor Lunghi, debe considerar lo mismo porque él está convencido de lo que dijo. Quiero creer. Y entonces, también, él sentirá que capitalizó el contraste. Para nosotros era importante plantear que en Tandil se puede dar vuelta a la página para que deje de ser un imposible absoluto para familias de clase media que trabajan acceder a un loto o una vivienda, era necesario mostrar ese contraste. Para nosotros mostrar que Tandil tiene que tener una política ambiental porque la que tiene no es ni buena ni regular ni mala porque no la hay en una ciudad como la nuestra, era necesario mostrar. En ese sentido, siento que sí que hubo una capitalización y el tipo de respuesta que tuve, también, en la noche del lunes y ayer durante todo el día los mensajes que uno recibe no solo de los amigos, de los compañeros, de la familia, sino de personas que sin compartir el ideario político, el espacio o siquiera el interés en la política pero que se interesaron por el debate, tuve devoluciones muy cariñosas, muy interesantes, observaciones de todo tipo. Creo que fue importante el debate pero te repito Rodolfo, para todos, también para el doctor Lung y para André Almenta, cada uno hará sus propios balances. Correcto. Rogelio, vamos a recordar entonces que el cierre de campaña es hoy, qué es lo que va a pasar y cómo continúan tus horas de acá hasta el día de las elecciones. El cierre de campaña es hoy, previamente yo hoy voy a estar por el centro y por las avenidas ahora a la mañana un rato y a la tarde otro rato y luego a las 7 de la tarde sí el cierre de campaña que convocamos a todo aquel que se sienta parte de esta nueva oportunidad para Tandil que hemos construido en la estación en Colón y Machado allí un festejo popular con obviamente va a haber un discurso naturalmente de cierre ¿Único orador? Creo que sí. Creo que sí. Y mañana jueves viajo a Mar del Plata al cierre nacional de la campaña que se eligió la vecina localidad de Mar del Plata hasta el cierre nacional con candidato a presidente y vicepresidente Alberto y Cristina candidato a gobernador y vicegobernador Axel y Verónica y muchísimos de los actuales intendentes y candidatos de un montón de lugares allí fui invitado así que voy a estar viajando el jueves en horas del mediodía para ahí el viernes ya no se puede hacer campaña y el sábado tampoco está funcionando como un relojito suizo el esquema nuestro de fiscalización hay un equipo realmente que ya tiene mucha experiencia encima y anduvimos muy pero muy bien en las PAS así que eso está afinadito digamos así que por ahí el viernes y el sábado es el momento de volver a disfrutar de la familia además para transitar esas últimas horas donde la ansiedad crece esa procesión que va por dentro y que mejor que acompañarse y rodearse del afecto de la familia yo una de las cosas por las que más desierto este tiempo que terminase la campaña es porque extrañé horrores a Malvinas porque fueron cuatro meses en que cuando yo llegué a casa ya estaba durmiendo todos los días yo estuve 16, 18 horas por día en la calle y entonces a la mañana la dejaban de mi suegra y a la noche la veía durmiendo y así todos los días la verdad que no veo la hora de pasar una tarde entera con ella y con María y de ver a mi vieja y a mis hermanas y a mi hermano y a mis amigos así que el viernes y el sábado trataré de estar rodeado de mucho afecto para contener la ansiedad ¿se dormirá sábado a la noche? vamos a ver vamos a ver creo que las cartas ya están todas echadas hemos hecho créanme lo humanamente posible con muchísima interés con una gran convicción creo que es nuestro momento de verdad lo siento así siento que esto que les decía de cómo me sentía en el debate siento que estos años de preparación y estudio y construcción de este proyecto político han llegado a un punto donde lo que nosotros avizoramos es el cierre de un ciclo político en la ciudad de Tandil y el comienzo de otro y nos parece sumamente importante además poder ser parte de o sea los artífices del cierre de ese ciclo y la apertura de otro y como digo a nuestros vecinos un momento en el que Tandil tiene que darse esa oportunidad a sí misma y poder discernir precisamente entre el respeto e incluso el cariño que muchísimos tandileses sienten hacia la figura del doctor Lunghi discernir entre eso y la necesidad de iniciar un nuevo ciclo político en Tandil que es lo que creo que nos conviene a todos los tandilenses para no perder el tren del siglo XXI para abordar con nuevas fuerzas con nuevas ideas más frescas con nuevos equipos los problemas que arrastramos los problemas nuevos los emergentes nuevos porque la Argentina que viene va a requerir de una enorme sintonía fina entre los gobiernos nacionales, provinciales y locales y para esto hay que compartir la visión no tiene que ver con los recursos aunque guarda que si no ganamos nosotros no va a recursos para Tandil porque como bien dijo el doctor Lunghi era gobernado le ha tocado más gobiernos peronistas que del PRO y sin embargo nunca tuvo problemas de recursos no tiene que ver con eso tiene que ver con el enfoque con qué mirada tenemos para salir adelante y si para el doctor Lunghi lo mejor que nos puede pasar a los tandilenses los próximos cuatro años se llama Mauricio Macri es muy difícil converger en la mirada de cómo salió adelante entonces en ese sentido también nos parece importante la alternancia Rogelio muchas gracias gracias a todos un placer Rogelio Iparraguirre candidato a intendente por el frente de todos bueno haciendo ya el cierre y esta tarde a las 7 el cierre allí en la estación exactamente con una serie de números artísticos y también la posibilidad de encontrarse los seguidores ya seguimos nosotros en Tandil Despierta ¡Gracias!